¡Hola amigos! Sean bienvenidos a nuestro canal Blog de Animales. El día de hoy te vamos a explicar características de la raza American Valley. Tipos, precio, educación. Pero recuerda, pasarte por nuestro blog. Para eso solo tienes que hacer clic en el enlace de la descripción. Ahora sí, comencemos. ¿Cómo se comportan los perros de raza American Valley? ¿Son peligrosos o agresivos? Para poder comprender las bases del comportamiento de los American Valley, tenemos que remontarnos a 1980. Habiendo sido desarrollada en los Estados Unidos, fue creada en base a las razas que se habían establecido en ese país, el Bulldog americano y el Pitbull Terrier. La combinación de estas razas hace que sea un perro con temperamento fuerte, con posibilidad de desarrollarse como un perro tímido y asustadizo. Este es el principal problema que hay con esta raza. Siempre se van a mostrar agresivos ante lo desconocido. Asimismo, su herencia por parte del Bull Terrier hace que tengan características corporales semi-robustas, que le permiten correr a velocidades altas y utilizar sus patas para excavar o causar daño a otros animales. Debido a este cruce, salió el comportamiento del American Valley, el cual es un perro altamente inteligente y calmado, el cual es capaz de ser un fuerte perro guardián, y a la vez la delicadeza y el control como para sentarse a jugar con los pequeños de la casa. Gracias a que es una de las razas más modernas del mundo, los hábitos de agresión contra humanos fueron expulsados de la raza con las primeras generaciones. También cuentan con uno de los olfatos más desarrollados entre toda la raza de perro, así como también una piel gruesa y pelaje que les permiten escaullirse entre la tierra y cualquier elemento en el campo. Y ahora, ¿en cuánto tiempo crece a su edad adulta un American Valley? Este es un estimado que es muy variado. Esto se debe a que la raza tiene una gran cantidad de variantes tanto de tamaño como de color. Aún así, debes tomar en cuenta que el estimado general para que los perros se conviertan de cachorros adultos es de año y medio. Sin embargo, por los rasgos tan prominentes y desarrollados del American Valley, esta raza puede tomar un tiempo extra en alcanzar la madurez sexual y corporal. Gracias a esto, la crianza de esta raza está reservada únicamente a aquellos expertos que han tenido una formación profesional para poder criar a estos perros sin hacer daño o hacer que nazcan perros con defectos. Entonces, ¿qué tipos de American Valley existen? Debido a que los Estados Unidos es un país tan grande, existen muchas variantes de este perro, cada una que puede ser acotada a una región geográfica del país. Esto da como resultado unos grupos de perros que a pesar de todos tener la misma raza y características base, tienen tamaños muy distintos. Número 1. Pocket. Este es el más pequeño de todas las variantes. Eso sí, no dejes que su pequeña estatura, promediada en 40 centímetros, te engañe, pues son perros que están cargados de mucha energía. Su mordedura no es tan fuerte por obvias razones. Sin embargo, contiene todas las características que amamos sobre los American Valley, en un tamaño de bolsillo. Número 2. Classic. Estos son muy parecidos a los Standard, sin embargo, tienen diferencias clave como tal. Se separan de los Pockets, pues los Classic cuentan con 10 centímetros más de altura, 50 centímetros en promedio. Cuenta con una estructura ósea que hace que sea un perro de complexión física ligera. Número 3. Standard. Este es del tamaño medio. Es un poco más grande que el American Valley Classic. Puede llegar hasta los 55 centímetros de altura promedio. Sin embargo, la principal diferencia entre el Standard y el Classic es la composición de su cuerpo. Esto se debe a que el Bully Standard cuenta con una estructura ósea densa, por lo que es un perro mucho más resistente a los golpes y trabajo. Asimismo, también cuentan con una musculatura superior al Classic. Número 4. Extreme. Si bien las personas estaban muy cómodas con el aspecto tan hermoso que tienen los American Valley, habían personas que deseaban que sus mascotas diesen un aspecto mucho más serio y atemorizante. Es por ello que empezaron a desarrollar variantes del American Valley, que se mostraron más musculosos y con una fuerza de mandíbula que nunca se había visto antes. Y por último, el número 5. American Valley XL. Este es el más buscado de todos, pues es la variante más rara de conseguir. Esto se debe a que a pesar de ser el más grande de todos, la musculatura de su cuerpo es muy proporcional, además de que es el tipo de Bully más grande de todos, pues puede alcanzar unos 85 centímetros. Si te fue de ayuda en la información, no olvides darle un like al video y suscribirte, además de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subimos contenido. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias!